¿Qué es lo que decía Jordi? Soy Luis Villa y me dedico... O sea, yo estudié Derecho hace un mogollón de años en Noasturias, estudié Derecho y acabé trabajando en una cosa que se llama Internet. Muchas veces digo en plan de broma que cuando llegué todos eran Prados, ¿no? Y básicamente lo que he hecho ha sido me he ido formando de manera totalmente autodidacta, o sea, más pasión y ganas que lo que es simplemente trabajar una carrera, ¿no? Porque no había carrera en aquel momento. De hecho, acabé dando clases aquí, viví en Cataluña tres años, tenía clases en la Ramón Llull, por ejemplo, de diseño de interfícies, se llamaba, que era muy curioso, ¿no? Que era todo el tema de la usabilidad, que era en aquel momento, conseguir que la gente entendiera de que iba a un ordenador y que lo usara, ¿no? Y todos los chavales tenían unas conexiones horribles ahí, había una columna en medio y yo explicaba Internet con una pizarra, era muy divertido, ¿no? Y entonces por la columna me hablaba con la gente de un lado por otro y luego toda la gente estaba pues mirando cosas y navegando y tal, iba todo súper lento. Y bueno, y tuve la suerte de trabajar con Carlos, de aquella, que fue una de las primeras personas que nos enseñó la gestión de proyectos digitales en temas de Internet, que en aquel momento Internet era una cosa como sin riesgo, ¿no? Porque no afectaba al núcleo de los negocios. Y luego con Ana también en varios proyectos y tal, que Ana es un perfil como el mío, ¿no? Nos hemos hecho en base a proyectos, teniendo muchas experiencias, etcétera, ¿no? Y hoy un poco la idea es hablar del cambio digital. No quería hablar de transformación digital porque es que todo el mundo habla de lo mismo y yo creo que nadie es... Todo el mundo habla de lo mismo y no saben ni lo que hablan, creo, sinceramente, ¿eh? Entonces yo prefiero llamar cambio digital y así asumo como que no voy a hablar de los demás. Voy a hablar de una cosa, una visión, donde voy a intentar no hablar de tecnología, ¿vale? Voy a intentar dejar la tecnología completamente de lado, lo más posible, y explicar un poco una visión más pensando en las personas, ¿no? Entonces, sobre todo, es un tema de cultura, ¿no? Es la idea. El cambio digital, sobre todo, para mí es un tema cultural, no es un tema tecnológico. Es un tema social, ¿no? Entonces, un poco es ver cómo hacer una cultura organizacional que sea más digital y a la vez más humana, ¿no? Porque estamos con las pesadillas ahora de la automatización, los robots, que las personas van a ser un, digamos, un accesorio para las máquinas, ¿no? Que ya está siendo, ¿eh? O sea, muchos de los procesos en los que trabajamos en organizaciones grandes, las intranet, las aplicaciones, los procesos, realmente es una maquinaria que nos usa a nosotros, a nosotros no a ella, ¿no? Entonces, un poco el tema es hacer un pequeño paseo, intentar ver, de mi perspectiva personal, sobre todo, cómo trabajar en esto, ¿no? Entonces, para presentaros un poco a Fior, Fior es una empresa que nos dedicamos al diseño de servicios. O sea, el diseño de servicios es, pues, cuando haces un servicio, normalmente al principio nunca se diseñaban, ¿no? Tenías un agente de sistemas y de negocio que se inventaban una cosa para los usuarios, había un procedimiento para dar ese servicio, pero luego cada departamento de una organización iba haciendo su propia trozo del servicio, con lo cual el usuario cuando llegaba, pues, no se enteraba de nada, o no funcionaba, o era complicado, porque no estaba pensado para él, estaba pensado desde dentro de la organización, ¿no? Y Fior somos unos 25 estudios, más de 800 personas, estamos en cinco continentes, decimos en plan de broma que siempre hay una puerta de Fior abierta, 24 horas al día, siempre hay alguien en los fines de semana algunos, ¿vale? Y básicamente en España estamos en Madrid, ¿no? Y en Madrid trabajamos, que es muy bonito, trabajamos para México, trabajamos para Brasil, para Italia, Grecia, Holanda, nos permite viajar muchísimo y hacer muchas cosas, ¿no? Y esta es la panda de Piraos con la que trabajo, ¿vale? Estamos ahí, tenemos una grada en medio de la sala y trabajamos, y somos una empresa de 40 compañeros, somos 18 nacionalidades, o sea, es un engendro esta empresa, o sea, no existe, es que no hay nada parecido, es como un Erasmus continuo, ¿no? Entonces, y luego sobre todo son 55% son mujeres, o sea, es una organización, digamos que es joven, ¿no? Que es que es un poco las organizaciones nuevas hacia dónde están yendo, ¿no? Es donde la gente tiene mucha sensación de familia, de tener algo que decir en la marcha de la empresa, ¿no? Entonces, una cultura, yo he trabajado mucho, lo que decía antes Jordi, en consultoría, he trabajado para empresas grandes, cuando vengo de Fior es como venir, pues, en un marciano, ¿no? Porque es una cultura que no tiene nada que ver, ¿no? 18 nacionalidades, pues imagínate, tenemos de Taiwanda, de Finlandia, de Italia, de México, todos los países, eso te da una riqueza y una capacidad de empatía, de entender cosas y de saber lo ignorante que eres, que es brutal, ¿no? Y luego es muy divertido cuando van a trabajar un finlandés a una multinacional del IBEX 35, por ejemplo, muy interesante, o servicios públicos, por ejemplo. Un finlandés que te va a un servicio público, en España, por ejemplo, se queda completamente alucinado, ¿sabes? De la falta de orientación al ciudadano que suele haber, ¿no? Que todavía estamos en un proceso muy interior, ¿no? Entonces, bueno, la empresa lo que decimos, hacemos productos y servicios digitales, usamos mucho la creatividad para trabajar y luego la intuición también, que la intuición hemos descubierto que resulta que funciona la intuición, ¿no? O sea, la gente que está rompiendo los mercados no se basa en algoritmos, se basan en intuiciones. Ay, pues tengo una corazonada, de repente hacen algo, todo el mundo le dice que estás loco, cuando alguien te dice que estás loco, es que vas bien. Es un poco mi aprendizaje vital, ¿no? O sea, básicamente es eso, ¿no? Y sobre todo tenemos un poco el método de trabajo, obviamente la creatividad no es el caos, hay un orden y luego la cultura, lógicamente, impacta en la forma de trabajar, ¿no? Esta gente es gente real, no es una foto de stock. Están haciendo el canelo, pero es gente real, es gente de fior. Por eso digo que parece un poco una cosa de algún de fotos de mentira, ¿no? De anuncio. Entonces, un poco para ver de dónde venimos, ¿no? Es un poco el tema del peso del pasado, ¿no? Sobre todo es una cosa que está pasando en las organizaciones. No puedes crear el futuro en el mismo espacio en el que has creado el presente. Cómo estamos trabajando, cómo estamos organizados, cómo nos sentamos, eso influye en la forma de trabajar y en lo que hacemos, ¿no? Entonces, un poco es lo que está pasando. Y para contaros una historia, que le debo el crédito a David Gracia, que es un cliente nuestro de Sanitas, el director digital, que se ha hecho toda la transformación en Sanitas y es brutal lo que está haciendo. Os cuento la anécdota, básicamente, porque creo que es interesante. Ha transformado la organización, su equipo tiene ahora unas 70, 80 personas y solo ha habido cuatro contrataciones. Cuatro contrataciones. Eso es brutal, ¿eh? O sea, quiere decir que 76 personas han sido la organización tradicional, las han reformado para crear, para traer el nuevo departamento. Mucha gente habla de transformación, tsunamis, que te vienen los millennials, se van a echar a todo el mundo y van a automatizar al resto, ¿no? No, lo que han hecho es que con la misma organización cuatro personas que podían liderar han montado un equipo, ¿no? Y un poco, para contaros, David, un poco la historia que cuenta es la historia del shuttle, ¿no? De la lanzadera espacial. Y es un poco cómo contar el impacto del pasado y del legacy, por así decirlo, en el futuro, ¿no? Cómo ha impactado el pasado en la carrera espacial. Entonces, el shuttle, si lo veis, tiene dos propulsores laterales que están construidos en base a unas especificaciones, ¿no? Que básicamente tiene una anchura, unas dimensiones, unas piezas, etcétera. Y estas piezas y todo está construido para caber por una serie de túneles y de lugares, sobre todo para venir desde Utah, que es donde se construye, hasta el Cabo Cañaveral, que es donde se ensambla para el lanzamiento, ¿no? Entonces, básicamente, se montan en Utah, se traen por tren y tienen que, lógicamente, montarse sobre la vía del tren. Y la vía del tren tiene cuatro pies 8,5 pulgadas, ¿no? Y esta dimensión corresponde a la dimensión que tenían los trenes de vapor en Inglaterra. Porque quienes construyeron los trenes en Estados Unidos eran expatriados ingleses, lógicamente, reutilizaron el estándar, ¿no? Entonces, seguimos con esto. Y esto se corresponde al ancho que hay entre dos ruedas de un carro romano. Más o menos, cuatro coma tal, que a su vez se corresponde con el culo de los caballos. Básicamente. Entonces, el culo de los caballos ha definido ciertas especificaciones del shuttle, ¿no? Es un poco el tema del legacy, ¿no? Lo que está pasando con muchos de nosotros, ¿no? Tenemos una serie de asunciones y de cosas que ni nos las cuestionamos. Tiramos para adelante y vamos un poco como sonámbulos, ¿no? Mucha gente cree que vamos sonámbulos haciendo sin saber lo que hacemos, ¿no? Simplemente porque nos han dicho que es así. Entonces, sobre todo, lo que estamos asistiendo un poco es al fin del modelo industrial. Todo el modelo industrial está, de alguna manera, cambiando en este momento, ¿no? Está no desapareciendo, transformándose, no lo sé. Hay muchos niveles de cambio, ¿no? Y el modelo industrial que se basaba un poco en la escala, se basaba en la, digamos, un poco en el proceso, en la maquinaria, en estandarizarlo todo y un poco también a alienar a la gente, ¿no? Desapropiarles de su trabajo. Y este modelo, pues, tiene consecuencias como lo que veis aquí, ¿no? Es totalmente absurdo el que cada mañana haya horas y horas de atasco de coches, de tráfico, para apretar un botón que es que lo tienes en casa. Este botón está aquí. O sea, a veces viajo mucho y trabajo desde el aeropuerto, no necesito meterme un atasco, ¿no? Pero todo el modelo está montado basado en la presencia y basado en movimiento de muchísimas personas de un lado a otro, ¿no? Entonces, es un poco también insostenible, ¿no? En Madrid se habla del tema de van a limitar el coche. Digo, espera, no, tendrás que diseñar la vida del ciudadano porque mucha gente no está en el coche porque quiera. ¿Sabes? Tendrás que pensar, pues, a lo mejor que las empresas tienen que hacer un día de teletrabajo y te quitas un 15% del tráfico. No todo, porque hay padres que llevan niños al cole. Pero hay muchas cosas. Hay que pensar a nivel sistema, ¿no? Entonces, pues, decimos que la organización, cómo se organiza, tiene un impacto a todos los niveles. Cómo organizamos la cultura del trabajo, etcétera, ¿no? Y sobre todo pensando una cosa, que al final todo el sistema ha estado pensado en las personas como seres racionales. O sea, cuando estás en la máquina, por así decirlo, nos quitan las emociones. O sea, no tenemos derecho a enfadarnos, a tener un mal día o todo eso. Hay una especie de desencaje entre tus emociones y tu trabajo. Tu trabajo no te permite tener un mal día. Tienes que funcionar porque eres parte de una máquina, ¿no? Entonces, todo, clientes, empleados, etcétera, se procedimentalizaban y se trataban como seres perfectamente racionales, ¿no? Luego, poco a poco, descubres que hay otra serie de factores, ¿no? Y luego lo que decíamos, ¿no? Que al final, todo el tema de la programación de personas. Cómo estandarizar para tener más personas trabajando más rápido, más barato y que sean sustituibles. Puedo cambiar 100 y meto otros 100 y no pasa nada, ¿no? Y eso es el principio de la automatización cuando empiezas con esto, ¿no? Cuando entras en la multinacional, una de las cosas que tienes son las policies, los procesos, todo el tema de regulación, ¿no? Y es súper importante. Y te lo tienes que meter en la cabeza porque es la forma de trabajar pues para evitar riesgos, para evitar ciertas cosas, ¿no? Y esto es un poco lo que pasa, ¿no? Que al final, lo que haces es que con esto desapropias a la gente de su trabajo. Que para mí es la parte que, personalmente, yo soy un afortunado, ¿vale? O sea, me lo he currado, por así decirlo, pero soy una afortunada que trabajo en lo que me gusta y puedo decir que como me gusta. Y esto es un poco lo que pasa, ¿no? Al final, todo esto son factorías de papel. Toda esa gente, lo que tenemos aquí es, si os fijáis, es parecido a una placa de un ordenador. Están sentados procesando cosas con mails, con teléfono, con lo que sea, pero realmente es una placa de proceso de información. O sea, la gente no aporta. Y cada una de esas personas se va convirtiendo en una hoja de Excel, una celdita de Excel. O sea, todas las oficinas que había antes, hay una oficina que la puedes, cabe en una hoja de Excel hoy en día, ¿no? Todo era en papeles, etcétera, ¿no? Los edificios, si os fijáis, son computadoras gigantes. Son computadoras conectadas. Son de cristal y acero y dentro hay unas cositas de carne y hueso que son microchips, ¿no? Que se dedican a... Entonces, cada piso es una placa dentro de un gran servidor. Entonces, es como está planteado el trabajo. Mucha gente se dedica a procesar información el 60% de su tiempo, sobre todo en el sector servicios, ¿no? No hay creatividad alguna. Y es que no es necesaria porque no está pensado para que seas creativo. Está pensado para procesar y escalar, ¿no? Y esa escala, esa programación de gente, te lleva a automatizar, te lleva a la robotización y te lleva a la alineación del trabajo, ¿no? Entonces, un poco, toda la parte digital es que es que si les dejamos ir, se les va a la frenada, acabamos automatizando todo y acabamos creando una crisis social, ¿no? Porque la gente no va a saber. En este momento creo que hay una crisis, de hecho. Y para mí la crisis la defino cuando tienes más preguntas que respuestas. O sea, no sé qué voy a hacer, ahí tienes una crisis. Cuando tienes respuestas no pasa nada, no hay crisis porque ya sabes lo que vas a hacer, no pasa nada. Y ahora todo el mundo se está haciendo preguntas. Y el problema es que tenemos que evitar los que vienen con las respuestas directamente. ¿Sabes? Hay gente que tiene la solución ya, directamente, pero si no sabes mi problema, ¿qué me haces recetando tal o cual cosa, no? Lo que decimos, todos esos edificios se están convirtiendo en ordenadores de verdad. O sea, tenemos las estructuras cloud y básicamente tenemos todo el tema de ordenadores, los datos, ya no sabes dónde están tus datos. Todo el mundo te dice que tus datos son tuyos, pero no sabes qué datos tienen de ti. Y quién los tiene y dónde están y cuántas veces están replicados. Esto es un tema cuando la gente habla de cloud hay gente en otros sitios que empieza a preguntar oye, ¿qué estás haciendo con mis datos? ¿De quién son mis datos realmente? ¿Quién los tiene? Entonces, está empezando a haber muchas preguntas. O sea, hemos pasado a un modelo donde la tecnología empezaba a hacer cosas sin, digamos, sin preguntar porque había, la que lo usaba eran tecnólogos y personas que entendían el valor de la tecnología, pero cuando llega al mundo social la gente empieza a hacerse preguntas oye, ¿y esto por qué? ¿y esto para qué? ¿y para qué voy a firmar aquí? ¿y este checkbox qué es? ¿y estos términos y condiciones? Es que estoy aceptando, ¿no? La gente empieza a preocuparse por eso. Entonces, cuando construyes temas digitales y robots, no sé, ¿os suena de un canibali? El valle inquietante, ¿no suena? Es de los japoneses. Sabéis que en occidente los robots son malos, los robots en occidente dan miedo, pero en Japón los robots son amigos, son coleguillas, molan, ¿no? y no tienen miedo a los robots, ¿no? Entonces, el uncannibali es un efecto psicológico que se produce cuando un robot se parece a un humano pero no es suficientemente humano, ¿no? Eso es un poco lo que tenéis aquí. Al principio tú tienes la familiaridad, según vas subiendo. Asimo, por ejemplo, no es familiar pero sí que te produce una cierta cosa entrañable, ¿eh? No pasa nada, os gusta, está bien. Cuando subes un poquito de repente se va pareciendo más humano, lo vas haciendo más humano y de más humano y llega un momento que estos robots que parecen zombies que dan como grima, como ciertas películas de 3D, ¿sabes? Como los zombies, por ejemplo, generan este efecto. Son humanos pero les falta algo. O sea, la gente cuando se opera mucho también les sale el momento un canibali, por ejemplo, ¿no? Pierden la expresión y te quedan un poco ¡oh! ¿no? Y luego ya el momento final es el replicante. Cuando no sabe distinguirse si es humano o tal. Entonces, estamos en un momento que nos estamos moviendo entre estos tres y esta parte genera rechazo, genera grima y rechazo. Y hay muchas empresas que empiezan a poner robots, agentes virtuales y cuando interactúan con ellos te dan miedo, ¿no? Es como la voz del aeropuerto, básicamente, ¿no? Entonces, el tema del canibali. Esto es un restaurante en San Francisco que se llama Itza. No sé si lo conocéis, no hay gente. No hay ni cocineros, ni camareros, ni cajeros, nada. ¿Qué creéis? ¿Que funciona o que no funciona? ¿Quién cree que funciona? Mano, mano. A ver, como está muy igualado. ¿Quién cree que no funciona? Ah, mirad, mira. Pues básicamente es un poco lo que pasa, ¿no? Entonces, la idea es que sí funciona. Sí funciona. Hay gente. Esto es una foto de un periódico, por lo cual, seguramente hayan preparado la gente, los amiguetes, para salir en la foto. Pero sí que hay colas. Hay fotos del restaurante y hay colas. La gente lo que hace, entra, hace cola, pide y recoge en una bandeja su sushi, su ensalada que se hace en unas máquinas por detrás. Es como si fuera impresión 3D. Entonces, ahí está el tema del valor del factor humano en esto. Hay una parte folclórica, yo la llamo, que es el tema de vamos a probar ese restaurante donde no hay gente, ¿no? Que también tiene el efecto novedad. Pero si estamos viendo un poco todo el tema digital, lo que está pasando con el Kindle, con los discos, etcétera, que la gente está volviendo un poco al mundo tradicional, ¿no? Hay una vuelta. Ojo, me he comprado 20 libros en el Kindle y no los he leído. No los puedo dejar a nadie. Este que no lo voy a leer por lo menos se lo regalo a otro, no puedes hacerlo. Entonces, la gente está volviendo a ciertas cosas que son familiares con lo tradicional, ¿no? Y sobre todo hay un tema de la automatización, ¿no? Es que las tareas creativas dicen que serán inmunes a la automatización que yo no me lo creo. Yo creo que mis procesos creativos muchos se pueden automatizar, sinceramente. Y sobre todo porque la creatividad, las emociones y sentimientos son propias de la condición humana. Esto lo decía McKinsey hace un año. Pero sí que se está trabajando en eso también. Los agentes virtuales tratan de emocionarse y de entenderte. Amelia, que es un robot que habla y que entiende emociones y tonos, está intentando eso, está decodificando las emociones. Por eso decimos que estamos pasando al pico de arriba de la uncanny valley, ¿no? Y al final los datos de transformación, yo uso mucho esta metáfora que es un poco loca, pero yo soy de letras, entonces, si hay algún científico en la sala, pues que me disculpe si hay alguna aberración, ¿vale? Pero la idea sobre todo es que al final los grados de transformación yo los asimilo normalmente a los cuatro estados de la materia. Que yo creía que había tres, pero resulta que hay cuatro. Me lo dijo un compañero y dije, pues mejor para mí, porque entonces ya me cierra mi metáfora, ¿no? Y básicamente tienes el sólido, el líquido, el gaseoso y ese cuarto que es el plasma, ¿no? Que es cuando tienes las chispitas y todas las cosas conectando. Entonces, un poco lo que pasa en el mundo de transformación digital, por así decirlo, en mi perspectiva, para simplificar, es que te vas a un proceso que es sólido, que es el que estábamos hablando antes, ¿no? Sólido es cualquier organización tradicional que está procedimentalizada y cuya estructura es un algoritmo. O sea, una telco, una empresa de seguros, una empresa de energía, sabe que si metes tanta pasta aquí, lo pasas por la estructura y sacas tanta pasta por allá, ¿no? Sabes dónde haces publicidad, sabes dónde está la gente, sabes cómo invertir más o menos, ¿no? La verdad es mejor o peor, pero es todo lineal, está regulado y es predecible. Una telco es una telco, no es otra cosa, ¿no? El líquido es cuando empieza a aparecer el, digamos, el modelo ya no empieza a funcionar igual. El líquido es cuando aparecen las redes sociales, el móvil y diferentes formas de interactuar con la organización. Ya no es tan predecible, ya no es lineal, porque la gente ya espera que por el móvil estés, que la experiencia sea coherente, espera que cuando llamas al call center te reconozca de alguna manera sin pasarse y espera que toda la experiencia sea consistente. Cuando se informa sobre un servicio, no se informa en la tele o en tus canales de publicidad, se informa a través de sus amigos, con lo cual ya no controlas como antes. Busca por Google, encuentra blogs, encuentra pregunta en Twitter, a todo el mundo, entonces el modelo ya no es el mismo. Entonces, la manera de gestionar ya no es la misma. Antes podías, imponías. Hacías una campaña de marketing muy chula, lo pasaba en telco, seguros y energía, si tú tapabas el logo de una campaña no sabías de quién era el que lo anunciaba. Para todo, gente rubia, como decimos en Asturias, chiscándose con agua, echándose agua encima, sonriendo, la energía de tu hogar, estate comunicado, y todo es lo mismo anuncio para todo, porque es que no había nada detrás. Luego aparece el modelo gaseoso. De aquí, aquí, yo lo llamo que es ventaja competitiva, es afinar, a ver quién atornilla mejor el algoritmo, quién lo hace más por menos. Y a partir de aquí empieza lo que llamo la ventaja colaborativa, quién sabe colaborar mejor. Y esa es la parte complicada. Entonces, la parte gaseosa es cuando aparece, tú tienes una estructura tipo una telco, y aparece WhatsApp, aparece Netflix, aparece una serie de empresas que empiezan a montar sin meter un duro, empiezan a montar negocio encima de tu infraestructura. La empiezan a usar como si fuera sacándole el valor. Airbnb, por ejemplo, es lo mismo. Vienen del espacio exterior, cruzan el océano, aterrizan, no meten un duro en infraestructura, y generan una cosa a través de la confianza que la gente empieza a decir que es que no ha estado en la casa de Ana en Barcelona, es que ha estado en un Airbnb. Se va a casa de Yoshihiro en Japón, ha estado en un Airbnb, no ha estado en casa en Tokio, por ejemplo. Han creado una marca que se basa en la confianza y que de repente las casas de todo el mundo que está ahí son Airbnbs. Mi casa es un Airbnbs y lo uso. Me parece increíble, es mi casa. Este se llama el modelo el over the top, construyo encima de una estructura sin hacer inversión. Y es lo que está pasando con WhatsApp, con Skype, cuando se cargaron los SMS y el negocio. Y el modelo que usan normalmente estas empresas es simétrico. O sea, la gente se acaba de cargar de un plumazo no sé cuántos millones de euros de beneficio anual por 79 céntimos. Y encima está usando mi red. Eso no se entiende. Entonces, esta parte ya empieza aquí el peligro. Y por último, la parte del plasma que es lo que llaman Internet of Things. Para mí es como conectas muchos servicios de muchas personas alrededor de la gente. Que hay un tema de debate social y muy interesante de privacidad, complejidad, vigilancia, hay muchísimas cosas. que la gente que ya tiene una perspectiva tecnológica utópica va fenomenal, pero hay muchas preguntas que hay que resolver a nivel de gobernanza, a nivel de qué hacer con datos. Y ejemplos de empresas que hacen esto. Esto es Google cuando se convirtió en Alphabet. Google lo que hizo fue crear diferentes estructuras con diferentes modelos de trabajo. Unos son más de explorar, que es la parte más plasma, por así decirlo, y otros que son mucho más de negocio tradicional, porque Google en esta parte es un modelo de ya va más de 10 años con nosotros, es una utility de publicidad, igual que Amazon es una utility de ventas, de retail, es una infraestructura, pero luego tiene diferentes capas donde va probando y va innovando en diferentes cosas. Lo que paga las facturas normalmente es esta parte, pero todas las inversiones que hace aquí, todo lo que va aprendiendo va ayudando a mejorar esto. Entonces ha creado como una doble velocidad. El ejemplo también, pues lo que está pasando en el mundo todo el mundo habla de hacer apps y digo, ¿cuántas apps puedes hacer? tener en el móvil. ¿Cuánto hace gente? ¿Quién se instala una app hace la última semana? ¿Se instala alguien una app? Y hace dos semanas y en los últimos tres meses bueno, algo nuevo habrá salido al mercado. Que mole, ¿no? Básicamente, bueno, pues esto es un poco, estas son aplicaciones reales usadas por directivos en un evento en el que hablé el año pasado, de energía. O sea, ¿cuántas apps usaron? Les preguntaba, ¿es un directivo alemán? ¿Cuántas apps había usado para llegar al Congreso? Entonces, él tenía su Tesla, Usolways, la aplicación de Lufthansa, el aeropuerto de Múnich, luego llegó a Madrid, a ENA, el Halo o el Uber, según, el TripAdvisor, la aplicación de Loyalty del hotel, el Financial Times, pues estaba leyendo las noticias y la app del Congreso. Es insostenible esto. Al final, todo esto es simplemente un viaje. O sea, algunas se quedan, otras se van, Pero las aplicaciones desechables. Y están apareciendo plataformas que empiezan a integrar todos los servicios bajo una sola app. Entonces, el futuro de las apps, por ejemplo, como lo estamos viendo, se está licuando y se está transformándose también. Y están apareciendo nuevos modelos de interacción. O sea, tenemos, pues el, ¿cómo se llama?, el ICO de Amazon, por ejemplo. Lo tenéis, habla, está escuchando continuamente. Igual que el teléfono, si digo, oye Siri, de repente se enciende y me, bueno, lo ha hecho, vaya, se ha puesto. Básicamente, te están escuchando, ¿no? Todo el tema de la, pues del Dash Button de Amazon, que lo tienes por ahí vas haciendo pedidos. Espera, vamos a callarle, pues que me ha habido el, bueno, y tenemos también, por ejemplo, Cortana, Siri y todas las, todas las plataformas inteligentes que, que hablan y te van decodificando. Todavía son absurdas de lo que hacen, muy basicotas, pero cada año, si os fijáis, va aprendiendo muchísimo, ¿no? Y luego, por último, pues tenemos cosas como los chatbots, ¿no? Que están súper de moda ahora. Ahora todo el mundo quiere tener un chatbot y es la última, el último grito en tecnología. Y, por ejemplo, el caso de Facebook, no sé si conocéis Facebook M, ¿os suena? Facebook M. Es el Messenger, pero cuando hablas, te está escuchando una serie de algoritmos y lo que hace es que, si, por ejemplo, tengo un regalo de, tengo que regalar a unos bebés, tengo que regalar a unos amigos que van a tener un bebé, un regalo que les puedo regalar. Ya tienen muchos juguetes. Y, por ejemplo, dice, ¿qué te parecen los zapatos que los venden en esta tienda? Te está escuchando y te está asesorando. Tiene una base de datos y hay gente, o sea, es un modelo, lo llaman el modelo Centauro, ¿no? Tienen las máquinas abajo y arriba gente, pues, pues, dirigiéndolas, ¿no? Entonces, tiene la potencia de la tecnología, pero el toque humano. No está todo totalmente automatizado. Pero las personas van automatizando también la parte de abajo, con lo cual van mejorando el sistema, ¿no? Entonces, estos modelos de interacción, se pasa que, si fijáis, no hay ni apps, no hay, es un modelo completamente nuevo, totalmente descontrolado, ¿no? Para una empresa tradicional, al final, gestionar todo esto es bastante liado, ¿no? Y el ejemplo de los ecosistemas, ¿no? Esto es lo que decimos la ventaja colaborativa. Me parece muy interesante y yo creo que si tenéis tiempo que viraréis una empresa de seguros en Sudáfrica que se llama Vitality. Discovery, es una empresa de seguros tradicional y ha montado una especie como de empresa encima de su estructura tradicional que se llama Vitality, que es una empresa de, digamos, de wellness, de salud. Y ha creado un ecosistema que tienes wearables, tienes gimnasios, tienes rutas de salud, es decir, a mí me pasa con, yo tengo dos aseguradoras, una tradicional grande española de toda la vida y otra más joven, azul, y más digital, ¿no? Y entonces lo que está pasando es que la empresa, una de las empresas dentro de cinco años, yo tengo ahora 46, pues tendré 51 y seguramente tenga algo de diabetes, ¿no? y esa empresa grande actuará, dirá Luis, pues te haces esto y ya está, yo iré cuando tenga el problema, cuando me encontraré mal y iré, pero la otra empresa, la azul, lo que están haciendo es cambiarlo todo, están diciendo, no, te voy a poner una ruta para que en cinco años no tengas todo eso, te voy a poner una serie de servicios, de chequeos y tal, personalizados, para que en el futuro tú estés mejor, no tengas que venir al médico con una crisis ya, sino que vamos a intentar prevenirla juntos, ¿no? Entonces el tema es que hay empresas que están intentando pasar de un modelo, lo que decimos, transaccional industrial donde el cliente está diseñado todo para mantenerlo lo más lejos posible a un modelo donde voy a cambiar la vida de mi cliente, se va a notar que ese tío es de la empresa azul y no de la roja, ¿por qué? porque vive de otra manera, ¿no? Entonces Vitality que está haciendo esto y es muy interesante, ha creado, pues eso, desde partnerships con wearables, con gimnasios, con médicos obviamente, dentista, dietista, etcétera, y lo que dice, por ejemplo, pues has ganado no sé cuántos puntos yendo al gimnasio, pues disfruta de nuestro spa con un 20% de descuento, por ejemplo, ¿no? Te hacen loyalty, puedes pagar billetes de avión, entonces ha montado un modelo de negocio que no tiene nada que ver con lo tradicional y ha sido en base a crear una plataforma donde todo el mundo quiere estar porque tiene acceso a un tipo de cliente que es más sano, que tiene más pasta y que tiene un estilo de vida donde se le pueden vender más cosas, ¿no? Entonces han creado una cosa muy interesante y como cambio de modelo, pues las aseguradoras se están volviendo locas, ¿no? Porque dicen, no entienden, todo el mundo quiere copiar esto, pero ellos han entrado muy bien porque están bien posicionados. Yo a la empresa roja no la veo influyendo en mi vida, no me la creo. Ya tiene mucha historia conmigo, ¿no? Entonces tendría que renovarse tanto para que yo me la creyera que no vale el cambio, ¿no? Entonces lo que estamos un poco es este momento. Ya digo un plan de broma que cito a dioses romanos para parecer más intelectual, ¿vale? Este es el dios jano y es un dios romano que es el dios de las transiciones. Tiene dos caras. La cara de la persona mayor, del viejo, que mira hacia el pasado y la cara del joven que mira hacia el futuro, ¿no? Entonces estamos en ese momento la mayoría. O sea, a partir de la mediana edad todos tenemos, ya empezamos a tener pasado y tenemos futuro y entonces estamos un poco pensando, pues eso, intentamos pensar en qué ha pasado con el pasado, tenemos nostalgia pero también tenemos ilusión por el futuro, ¿no? Cuando llega la gente joven llegan por aquí directamente, no hay pasado, ¿no? Entonces, este dios se ponía en los matrimonios, cuando había guerra, cuando cruzabas un puente, todo lo que fuera una transición que es dolorosa, cualquier transformación es dolorosa, cualquiera que diga que no lo ha pasado, pues este dios se encomendaba a él. Entonces, ¿cómo convertir tu experiencia y tu sabiduría y lo mejor del pasado? O sea, ¿cómo volver a la raíz de todo? No olvidarte para construir un mejor futuro, ¿no? Es un poco el tema. Y en este momento estamos en la mayoría, ¿no? Entonces, lo que decíamos, que al final, la verdadera transformación es pasar de este modelo. Las organizaciones, todo se basaba en lo racional, ¿no? Que era cuantitativo, basado en transacciones, todo era lógico. Funcionalidades, la tecnología, la aplicación que más hiciera era la mejor, ¿no? Escala, es crecer por crecer. Y luego, el Excel para analizar a los usuarios, ¿no? Tengo el 55%, no le gusta, el 55% sí le gusta. Pero no los toques porque los usuarios vuelen mal, ¿no? No te acerques al mundo real de los usuarios, Son fotos o números, y esto es como mide la organización su funcionamiento. Entonces, lo que ha pasado y esto es lo que estamos viendo en muchísimos sitios es que la gente se está despertando. Este es un libro de Richard Sennett que se llama El artesano que al final lo que habla es del trabajo con las manos, ¿no? Es un poco el tema de que todos buscamos significado, propósito en lo que hacemos. O sea, todo el mundo quiere hacer una diferencia, quiere hacer las cosas bien, sentirse orgulloso de su trabajo y esto nos lo estamos encontrando en muchísimos sitios. Yo cuando voy como Fior a empresa grande voy así, hablo como hablo aquí y entonces hay cosas de si has vendido 100 millones o 500 no me importa. O sea, me importa qué impacto has hecho en la vida de la gente, ¿no? O sea, lo que tú ganes para ti personalmente a mí no me motiva. Hay gente que sí, me parece muy bien, pero a mí me motivan otras cosas, ¿no? Y sobre todo el tema de esto que es un tema humano, ¿no? Es decir, ¿cuánta gente le gustaría hacer un trabajo que sintiera orgulloso poderse encontrar a sus hijos y a los suyos trabajo? Nos pasó un día con un servicio de una empresa grande que dijo, el directivo nos contrató y dijo, os voy a decir lo que quiero, el objetivo de este proyecto es poder decir en las cenas de mis amigos orgulloso que trabajo en esta empresa. Porque a todos los amigos se le quejaban, es que eso es un desastre, es que no sé, quiero estar orgulloso de mi empresa, quiero hacer las cosas bien, pero la empresa me come, la política interna, los procesos, etcétera, entonces al final todo se muere y al final tenemos los servicios que tenemos, ¿no? Entonces, esto hay mucha gente que está despertando. Esto es, por ejemplo, un tema que estamos haciendo con Accenture, que es una de las cosas que decíamos, cuando nos compró estábamos muertos de miedo todos, o sea, la gente salía corriendo y era el pánico, como si vinieran los marcianos a exterminar a los seres humanos, ¿no? Y hubo un proceso muy chulo de conocer gente pragmática, consultores que se basan en números y en procesos con gente creativa que se basa en intuición y en otros entornos, ¿no? Y estamos cambiando la experiencia del empleado, estamos intentando hacer un giro, es un portaaviones enorme, con lo cual el giro es como, ¿sabes? No, es como una lancha. Pero cosas que estamos en el tema de la cultura de la empresa, ¿cómo la cambiamos? Porque es una gran consultora americana, con 300.000 personas, imaginaros, y una serie de inercias, pero dentro empiezan a aparecer, ya estaban, pero estamos despertando y conectando, pequeños grupúsculos que tienen otra forma de ver la vida. O sea, cuando das una charla con mucha gente de esta, de repente empiezan ojitos, pop, 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 anda, sigo 20 años haciendo PowerPoint sin saber para qué y hay otras formas de trabajar. Lo que decíamos de los culos de los caballos, el culo del caballo en consultoría es el PowerPoint. Y yo, que no hace falta PowerPoint muchas veces, ¿no? Y entonces lo que está pasando es, para mí la transformación y es la que yo creo que tenemos que hacer que es el despertar del lado derecho del cerebro. Para mí es esta, que se basa en lo cualitativo. ¿Cómo lo mides? No lo sé, pero me gusta. Se basa en las relaciones, no pensar en transacción, tú eres un objeto de negocio, eres un asset, eres un dato que yo voy a usar. Quiero monetizar tus datos. Intentar poner la parte de las personas, ¿no? Se basa en la intuición, lo que decíamos, todo lo que habla de la disrupción, la disrupción se basa en intuiciones, porque si todo el mundo lo hiciera de una manera lógica, todo el mundo haría lo mismo. La intuición es hacer algo que los demás no hacen, ¿no? Se basan experiencias, no funcionalidades. Muchos de nuestros proyectos son quitar cosas. Viene un ingeniero con un Mazinger enorme, que no hay manera de tocar, y nosotros nos dedicamos a que, no, esto no sirve, ahora no, espera que aprenda, luego en el siguiente despliegue pones toda esta funcionalidad, pero vete creciendo y aprendiendo con él. Ahora lo llaman el minimum viable product, ¿no? El producto mínimo viable. Nosotros un poco es simplifica, 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 ¿no? Porque simplificar es más fácil de lanzar, más fácil de entender y más fácil de mantener, ¿no? Luego se basa en transformación, no escala. Lo que decíamos es, no es cómo grande eres, no me importa, es qué impacto tienes en mi vida, ¿no? Esta aseguradora azul está escalando, pero está escalando con una base potente, que es, voy a impactar en la vida de mis clientes, que vivan mejor. La otra es, voy a impactar bajando los costes de atención al cliente cuando tenga un problema, ¿no? Es completamente diferente. Y por último, se basa no en Excel, sino en etnografía. Una cosa que hacemos mucho, pues con Ana también hemos hecho, que es meterte en la casa de los clientes, a entender cómo viven y qué hacen, porque eso no sale en los Excel. Eso no sale en los Excel. Hablar con ellos, verlos, seguirlos, ser tú un usuario de un servicio. Muchas de las directivas que toman decisiones ni siquiera son sus servicios. Me acuerdo de una empresa de vehículos que hemos trabajado en Italia, pues los directivos iban con un Porsche. Claro, el coche italiano, pues lógicamente no sabían la experiencia que estaban dando, ¿no? Entonces, esto es un poco la parte que decimos, que es cómo te miden los clientes y los empleados. Y muchas veces no lo saben ni verbalizar. ¿Por qué quieres la telecomunicación azul y no la roja? No lo sé. Es que me caen mal, pero ¿por qué? Son cosas como muy complicadas, ¿no? ¿Por qué prefieres trabajar en esta empresa y en esta en otra si te pagan lo mismo? A veces es muy obvio, ¿eh? Pero muchas veces son temas de construir una experiencia que dura en el tiempo, que es sostenible, porque el otro es fácilmente copiable. Entonces, al final, tenemos como dos dos culturas opuestas, ¿no? Que están conviviendo ahora, sobre todo las más extremas, ¿vale? Entonces, esto tenemos una... Es un libro de... No, se me ha olvidado poner la cita, lo pondré en el material que entreguemos. Un eje que es de flexibilidad y discrecionalidad, o sea, es la libertad de la gente para hacer cosas y otra es la estabilidad y el control, ¿vale? Entonces, aparte, es más control, más flexible, más libertad. Y aquí tenemos el foco interno, que es la integración, como trabajo para los nuestros, proceso, y aquí tenemos el foco externo, que es abrir al resto, ¿no? Entonces, tenemos que gente que busca estabilidad y control y foco interno en la integración son las corporaciones, por ejemplo, organizaciones tradicionales, muy procedimentalizadas, con un sistema de jerarquía, de control, eficiencia, proceso, regulación, castigos. Se castiga el error porque la máquina no puede fallar. Tú eres parte de una máquina que tiene que ser superfiable. Hay que entregar esto para pasado mañana. Es que estoy malo, no importa, hay que entregarlo para pasado mañana, como sea. Y este modelo es el modelo, digamos, más tradicional, el modelo que es, que venimos, el industrial, ¿no?, y el modelo que aparece, bueno, aquí tenemos, este es el clan, que es más abierto, es integrador, pero no es la familia, el clan, el mentor, es otro modelo que también lo hay. Y luego tenemos este modelo que es el que aparece ahora que son las nuevas empresas, ¿no?, que lo que hacen son la adocracia, se basa en la creación, ¿no?, tiene flexibilidad, puedes hacer lo que quieras, como quieras, más o menos, dentro de un marco, obviamente, pero un foco externo y diferenciarte. Quieres hacer algo, quieres cambiar el mundo. Y esta gente se basa en innovación, el emprendedor. Hay en organizaciones, yo me encuentro con muchos compañeros de cliente que son emprendedores, son rebeldes, yo le llamo conspiradores, ¿no? Entonces, me gusta encontrarme conspiradores, por ejemplo, esta empresa, jo, es que este banco es un rollo, y digo, pues el banco que yo veo no es nada rollo, mola mogollón, porque estoy trabajando con este y con este y con este, que es una banda de conspiradores. Entonces, vas ahí en secreto haciendo, pues se habla con este y mira, pues este otro banco está lo mismo que tú, conecta con él, ¿no? Entonces, todo este modelo es la cultura de la startup, ¿no? Y por último está uno que se basa en lo externo, pero en el proceso que es en el mercado, o sea, eficiente vender, 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 ¿no? Entonces, digamos que lo que está pasando es un choque entre estas dos culturas y, por ejemplo, cuando empresas grandes de estas compran una de este y la meten dentro, está el riesgo de matarla, pero también quieren aprender, quieren flexibilizar. A nosotros, por ejemplo, nos han dejado fuera. Tenemos un estudio en Chamberí y tenemos nuestra propia manera de contratar, nos gestiona parecido, pero la cultura se sigue manteniendo. Es parte del truco y del secreto, ¿no? Otras empresas están comprando empresas de diseño y las están crujiendo, las están metiendo en la máquina y las están metiendo carne de hamburguesa, ¿no? Como el resto. Entonces, vamos un poco. Lo que va pasando es que al final las organizaciones maduras llegan un momento donde se paran. Cuando paras el rollo creativo de, jo, somos grandes, vamos a ganar, vamos a hacer cosas chulas, vamos a plantarnos delante de tal, llega un momento que tienes poco que ganar y mucho que perder. Y empiezan los políticos, los departamentos, que me suben a mí, me suben a mí, empiezas a alejarte del cliente, a ver todo a través de Excel, ¿no? Entonces empiezan a pasar cosas, ¿no? Que rompes la confianza del cliente, que empiezas a entrar en desidia. Es que no me importa, como todos lo hacen igual, ¿para qué voy a mejorar, ¿no? Tienes intermediarios redundantes, o sea, un montón de gente compitiendo, pues pasan las empresas de telefonía, ¿no? El canal, el call center, las tiendas y otros canales compiten por el mismo cliente. Tienen bonos diferentes, no está sumado. Con lo cual, tienes diferentes precios, diferentes llamadas, etcétera, ¿no? Acceso limitado, que no está democratizado. Es muy caro o es exclusivo. Entonces ahí tienes otro tema, ¿no? Y por último, las experiencias son complejas. Y básicamente lo que pasa es que esto te hace, esto es lo que dejas, pero lo que te quedas es que te quedas plano, ya no innovas. Te dejas a trabajar para ti, a hacer procesos, 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 eficiencia, eficiencia, no hagas esto que lo rompes, no toques, no tal, ¿no? Y entonces, y esto es lo que, esta es mi carrera, la roja, la rella roja soy yo. Que sufro mucho. Siempre lo digo. La carrera tradicional, en los sitios lo que está pasando es que la carrera tradicional a ti te meten en una caja, te dan un puesto con unos roles y unas competencias y unos objetivos y te dedicas y ya eres parte de la máquina, ¿no? El otro de al lado y el otro de allí. Entonces básicamente tienes tus tres cajitas y cada uno en su caja haciendo, no, esto me toca a mí, esto me toca a mí, esto me toca a mí. Yo he descubierto que el espacio en blanco es lo más chulo. O sea, moverte entre las cajas del resto te encuentras auténticos tesoros de cosas desatendidas, de ideas sin hacer, de oportunidades de conectar cajas diferentes y hacer cosas de otra manera. Y esto me estoy encontrando con mucha gente en muchos sitios que trabaja de esta manera. Yo soy experto, digo siempre que mi carrera es lateral, yo nunca subo para arriba, subo de lado. Siempre voy haciendo vueltas. Entonces nunca tengo o equipo muy pequeño o no tengo equipo porque al final mi equipo son el resto de trozos de equipos de otros. Básicamente. Entonces son perfiles que en muchas organizaciones no se entienden. Aquí mis jefes lo entienden por suerte, me siguen pagando porque debe valer, aunque no lo tengan formalizado, debe valer. Pero fijaros que mucha gente trabaja en su cajita sin nada más, hacen lo que les dicen, siguen sus procesos y otra gente rompe los procesos. Y eso permiten que la maquinaria siga engrasada y siga haciendo cosas nuevas, que la gente se conozca. Entonces, el problema que pasa es que cuando todo esto que nos atrae, digamos, la parte de la raya roja que os decía, es el intraemprendedor, también lo llaman. Gente que hace cambio dentro es un agente más o menos libre. Pero cuando la gente llega sin herencia, lo que hace es que empieza a crecer y rompe el mercado tradicional. O sea, rompe todo porque lo que pasa es que tienen todo que ganar y nada que perder. Son empresas jóvenes, no tienen el pasado como veíamos con el dios romano, ¿no? Entonces tienen todo que ganar y nada que perder. Y esto es como trabajan estas empresas. No sé si conocéis los atajos que hay en los parques, los veis, no pisas la hierba, que no vayas por aquí. Pues este señor cortaron la valla para que la gente no pasara por la hierba porque estaba muy machacada. Resulta que la gente encontró un atajo. Y esto es el modelo tradicional de las muchas empresas. Es complicado, es inaccesible, es un coñazo con perdón interactuar con él, hablan otro idioma, hablan marciano, los bancos han aprovechado de hablar un idioma totalmente. En el marketing era todo muy entendible pero la letra pequeña de repente cambiaban la cara y hablaban clingón, ¿no? Pues lo que han aparecido es gente que ha construido detectando las necesidades de la gente sobre el atajo. Y dice, vale, vosotros seguid por aquí que ya me encargo. ¿Qué pasa? Que misteriosamente en tiempo récord la gente ha empezado a usarlo. ¿Sabes? Hace unos años, pues nosotros, me acuerdo, nosotros trabajamos con PayPal hace años cuando era una empresa de ingenieros. Ahora es una empresa de producto y cuando vinimos a España y fuimos a un gran banco decimos, ¿con quién trabajáis de servicios financieros con PayPal? ¡Ja! Es una empresa de juguete. Pues la empresa de juguete como ha hecho una cosa que funciona, vale, en los sitios correctos y ha hablado el idioma del usuario, de repente ha crecido a una escala brutal. Y ahora es PayPal quien pone las condiciones a este banco. Entonces, básicamente, toda esta gente lo que ha hecho ha sido construir algo que tiene valor pensando en la gente, mientras los sectores tradicionales siguen con su día a día. Entonces, el ejemplo de Uber, que lógicamente hay que hablar de Uber siempre, si no, no es una charla de transformación digital. Básicamente, sobre todo, para mí la parte interesante de esta compañía es que no rediseñaron los taxis, sino que rediseñaron la experiencia. La experiencia de un taxi. ¿Qué es lo que más te joroba de pillar un taxi? ¿Qué es lo que más te duele? Entonces, lo que han hecho ha sido pillar todos los momentos. Uno, la disponibilidad. No sé si va a haber taxi o no. Mirando lucecitas verdes todo el rato que no aparecen, Pues ya lo sabes con el móvil. Segundo, el tiempo de espera. Sabes cuánto va a tardar en recogerte y más o menos cuánto te va a valer. Luego, la conducción y la seguridad. La conducción, sabes que vas como en un coche con un chofer particular. De momento, que los coches son nuevos. Dentro de unos años ya veremos. Y luego, un tema de seguridad. Por ejemplo, en México, mis compañeros cuando van a proyectos no cogen taxi normal, cogen Uber. Por tema de seguridad. Porque te dice dónde estás, con quién estás, etcétera. Por tema de secuestros. Y en Brasil también. En Brasil, no pilles estos taxis, pillas un Uber. Y por último, el pago. Te bajas y es mágico. Y de repente, te llega el recibo al móvil. Entonces, han rediseñado la experiencia. La tecnología que usan, pues cualquiera, si hay aquí programadores, podemos montar un Uber en dos días. El tema es cómo construir la propuesta de valor para que gente quiera conducir para ti y gente quiera usar el servicio. Y la interfaz de la app es una de las primeras cosas que ve la gente. Entonces, lo que ha pasado también es que la gente se pone muy eufórica con la digital. Uber, Uber. Ah, que viene Uber. Entonces, que viene el Big Data, que vienen los millennials. O sea, es todo como atajos, como conceptos muy básicos. Los tiras en un sitio y ya tu presentación es digital. Lo que está pasando es que muchas veces la gente no tiene en cuenta la realidad social, la economía, tecnología, regulaciones o medio ambiente. Y de repente, esa disrupción se puede parar. Porque cuando no amenazas a nadie es muy fácil innovar. Cuando estás en una habitación con los post-its, es fácil innovar. Cuando vas, mira, esta es la idea, vas a tus jefes supremos, ostras, mi trabajo que se va, sí, lo entiendo, pero no, no vamos a hacer ahora. Mi negocio o mi puesto o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que está pasando, esta es la realidad en ciertas ciudades de Europa, ¿no? Es una manifestación por Uber. O sea, la parte social y la parte, digamos, de regulación ha acabado con, ha frenado la parte de irrupción. De hecho, pues Google y Uber y otras compañías tienen un presupuesto enorme en ahogados y en lobbies. O sea, de hecho, decía Eric Smith que parte de su tiempo es luchar contra los reguladores, o sea, contra la regulación para el tema de los datos. Entonces, hay una parte que de repente te encuentras con la realidad. Mientras no estás en la realidad y estás en el margen, todo el mundo te usa y te entiende. Pero cuando llegas y te haces mercado masivo aparece la sociedad, reacciona, ¿no? Y esto es Uber en Madrid. O sea, básicamente lo que tienes es que abres la aplicación y tienes tres cochecitos alrededor porque les han obligado a ciertas cosas y entonces no merece tanto la pena. Lo reconoces porque va muy lento, es un Hyundai negro, uno de ellos, ya lo conozco, porque anda por mi barrio y el tío va ahí aburrido esperando que le llamen, ¿sabes? Entonces, hay otra empresa que lo ha montado en Madrid que controla mucho más el mercado porque lo ha montado desde ahí, pero básicamente es un poco que toda esa euforia de exponencial, la singularidad y tal, que luego hay una realidad social, la gente frena cosas, deja de usar o vuelve al pasado, se asustan durante un tiempo, ¿no? Entonces, al final, lo que decimos, ¿no? Que vivimos en la era de las expectativas líquidas, ¿no? Es decir, yo lo que espero de este servicio, ¿por qué no lo puedo esperar de mi administración pública? O sea, ¿por qué no puede ser tan fácil como Google? ¿Por qué tiene que ser tan complicado este banco? ¿Por qué no puede ser tan molón mi aseguradora como mi marca de deportes, por ejemplo, ¿no? Cosas de estas, ¿no? Y lo que está pasando es que el mejor servicio gana y que no importa de quién sea, que era lo que veíamos, todos los que iban por las curvas de ahí, que montaban servicio, básicamente lo que han hecho ha sido, pues, construir sobre, el mejor servicio, yo no me importa si PayPal es un banco o no, ¿lo hace bien o no? ¿No? ¿Y me fío? Sí, pues ya está. Entonces, al final, lo que está pasando es que el trabajo del diseñador de servicios hoy, estamos empezando la casa, teóricamente, por el tejado, por la punta del iceberg, ¿no? Está el ciudadano que usa nuestros servicios, que es la parte de arriba del iceberg, es lo que vemos, es los puntos de interacción y el sistema está abajo. Antes, el sistema es que era totalmente visible para el usuario. llamabas a un sitio y no es que aquí no tengo el dato, es que no sé cuánto, vaya a esta otra ventanilla, esto es en papel, este formulario. Entonces, lo que está pasando es que se está empezando a trabajar desde aquí para redefinir sistemas, para reorganizar los equipos, para tener en cuenta el empleado. El empleado es fundamental ahora en la época digital de dar un servicio. La marca la hace el empleado, no la hace un logo, la hace... El momento que interactúan dos personas es mágico y hay que cuidar ese momento, hay que ayudar al empleado a que interactúe lo mejor posible, ¿no? Y luego los líderes, ¿no? inspiran a sacarlo mejor. ¿Cómo haces que un líder esté inspirado para inspirar? Es muy complicado en estos entornos. Entonces, pasamos de un modelo de una cultura de transacciones a una cultura de colaboración, ¿no? Que es más creativa, ¿no? La tradicional se basa en respuestas, la creativa se basa en preguntas. La tradicional se basa en homogeneidad, todo el mundo es igual, todo el mundo está procedimentalizado y la creativa se basa en diversidad. Una es el trabajo, es mi empleo, es mi trabajo, voy a la feina, ¿no? Voy a trabajar. Y otra es el orgullo. Cuando sientes orgullo es lo que haces, hay un propósito, ¿no? Se basa en el silo y en la competencia interna y esto se basa en la inclusión, meter no solamente gente de dentro de la organización a trabajar juntas, sino incluso de fuera. Y luego, se basa en el miedo al error y se basa en la valentía, en lanzar, probar y aprender. Básicamente es el gran cambio. Y estos son los dos ejes que están pasando en sitios. Nosotros trabajamos mucho aquí para esta cultura. O sea, la gente que nos llama es que quiere hacer un cambio dentro, ¿vale? Y siempre hablo un poco de la transformación que es como correr un maratón, ¿no? Más o menos cuando te ves, pues para mí, yo me veo corriendo un maratón y es muy fácil, ¿no? Digo, oye, pues hay que, la visión final es esta, acabar la línea de salida. Lo que pasa es que al final tienes como dos enfoques. El primero es el solucionista, ¿sabes? Busca la solución primero que el problema. Entonces, empiezas por la respuesta, cómprate una snike y vete a la línea de salida que ya verás que viene, ¿no? Just do it. Vas y, imaginaros, ¿no? Llegas y aquí, bueno, aquí te viene la ambulancia ya. Has muerto, no has llegado, has hecho el ridículo, estás frustrado, etcétera. Y esto pasa con mucho el tema de la tecnología. Si pones Salesforce o pones no sé qué o pones una app, de repente, todo es mágicamente digital, todo es human-centric, todo es, no se tiene en cuenta, vas a la solución sin entender el problema. Y la realidad es que el proceso centra en personas. El problema es que esto pone muy nervioso a una organización tradicional porque haces preguntas muy chorras, muy básicas. Y dices, ¿y quién es tu cliente? ¿Y por qué viene a ti? Pero no fastidies que no sabes eso. Pues no, no lo sé. Entonces, el tema es que empiezas por preguntas, el contexto. ¿Dónde vives? ¿Cómo vives? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cómo funcionas? ¿Qué capacidades tienes? ¿Estás gordo? ¿Estás delgado? ¿Vas a poder correr el maratón o no? Oye, tienes un poco de sobrepeso. No sé yo si este maratón sí, pero el siguiente, ¿no? Disponibilidad. ¿Puedes entrenar por las mañanas o por la noche? Acuérdate que cuando te llaman los amiguitos a tomar cerveza no puedes ir. Tienes que decir que no porque tienes que entrenar. Y además tienes que seguir trabajando porque no vas a ser profesional del maratón. Y el estilo de vida, si te vas a adaptar. Una vez que empiezas con todas las preguntas, pues tienes lógicamente un plan. Y empiezas a entrenar. Y entrenar no te garantiza acabar el maratón. El problema de la transformación que decíamos es que se basa en esto. O sea, cuando la gente habla de transformación digital, el big data, el no sé qué y el no sé cuánto, es lo que pasa cuando dices que Uber se va a comer el mundo, llega a Madrid y de momento no. Porque tienes que tener en cuenta que aquí es cuando la realidad, los PowerPoints y los Excel tocan a las personas. Que empiezan la realidad. Entonces, bueno, nosotros trabajamos de una manera bastante aparentemente caótica. Todo tiene un sentido. Mira, Ana. Hemos trabajado juntos en varios proyectos. Y básicamente trabajamos de una manera más creativa. Tratamos de no hablar de lo racional, tratar de hablar de la parte del misterio de Derecho. Que luego se suma, luego se racionaliza. Pero la idea es hacer un proceso más creativo. Es un proceso que empieza sobre todo por una parte pequeña que es de empatía y necesidades. Entender a las personas que van a usar el producto. ¿Qué problema tienen? ¿Cómo es su vida? ¿Dónde viven? Lo que hablábamos del corredor. Y luego, por último, empieza una parte de creatividad. De abrir, 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 abrir. De muchas ideas. Sobre todo, pues, para no pensar en lo que piensan los demás. Por último, haces una propuesta, lo prototipas, cierras y lo lanzas. Y la idea es hacerlo rápido y barato. Lo que dicen en el fail faster, fail cheaper en inglés. Falla más rápido y falla más barato. Porque antes lanzar un producto eran años. En dos años, a lo mejor, si lanzas algo, no hay nadie ya. Se han ido a otro lado. Entonces, básicamente, es un poco cambiar la forma de trabajo y empezar con una plataforma de entendimiento de las necesidades de las personas. Hacer una plataforma quiere decir un punto de vista compartido en toda la organización. Este es tu ciudadano, este es tu cliente, este es tu empleado y esta es la necesidad real. No es un Excel esto. Y fotos, vídeos, etcétera, la gente trabajando. Cuando tienes grandes da miedo que les graben. Es que mi jefe, como me oiga, o sea, tenemos hecho entrevistas anónimas. Pero bueno, y oyes cosas muy chulas. Y los espacios de trabajo cambian. Esta es la oficina de Berlín. La idea es que tiene espacios para la parte más de creatividad y producción, espacios de concentración. Y luego tenemos una cosa que hay en todas las oficinas de FIOR que son los foros abiertos. Que son espacios totalmente multifuncionales pero donde hacemos charlas y cosas que puede ser desde gente de nuestra explicando un proyecto o un viaje o lo que hayamos hecho hasta gente de una startup. Puede venir incluso alguna vez gente a la competencia. Hacemos algunos eventos sociales alrededor de un tema. Traemos ponentes y ponemos comida. Lo llamamos los kitchen. Cada seis meses o así. Incluso gente de Accenture que viene a contarnos la parte que no entendemos debajo del iceberg de un sector. Si tienes que diseñar tienes que entender la realidad y la complejidad de un sitio. Entonces no puedes ir en plan esto es muy fácil. No, no es muy fácil. Entonces nuestros compañeros lo que nos hacen es que nos explican nos traducen todo lo complejo. Los sistemas, los procesos, qué plataformas necesitas para que el diseño y las ideas funcionen. No se queden en una fiesta de post-it. Y sobre todo una obsesión por entender a las personas que esto es clave. Esto es gente real. Es una telecomunicaciones en Australia que lo que hicieron fue que hicieron rediseñar los momentos clave en los cuales un cliente se encuentra con una persona en la organización. Y había tres tipos principales. Uno era el técnico que te instala el cable en casa. Este pobre señor. Tienes por otro lado el señor del call center y las tiendas. En los tres momentos clave donde hay una persona interactuando con otra. Y una cosa muy curiosa que vimos que no está aquí es que ellos se basan en el NPS. ¿Os suena el NPS? El Net Promoter Score es una métrica que se usa mucho ahora que simplifica mucho. Si habéis usado Booking o algún servicio parecido dice de uno a diez cuánto recomendarías este servicio a un amigo o a un familiar. Eso es el Net Promoter Score. A partir de siete suma. Si no, no tienen en cuenta el resto no vale. Es neutral o malo. Entonces, se basa mucho en el NPS. Y una cosa que descubrimos fue que en las tiendas estaban en la central en Sydney y en las tiendas empezaron a ver que en unas tiendas en Sydney empezaban a subir el NPS. O sea, empezaron a ver y decían mira, por fin lo estamos haciendo bien. Entonces, de repente dijimos espera un momento que todavía estamos con el call center vamos a la tienda a ver qué pasa. Fuimos a ver las tiendas y fuimos a esas tres tiendas. Lo que descubrimos es que lo que había en aquel momento era un empleado de empresa de trabajo temporal como en todas las telcos normalmente las tiendas pequeñitas una cola del copón un sistema que se caía y crujía cada dos por tres y luego gente que sabía más de móviles y de ofertas de la competencia que el propio empleado. Entonces, ¿y cómo es posible? De repente miramos, miramos y había una mesa con un cartelito que decía para endulzar tu espera y había unas piruletas. ¿Sabes? Ellos veían el Excel lo estamos haciendo bien tú veías la realidad lo estáis haciendo fatal y es el empleado el que está peleando por dar la mejor experiencia. Son cosas que descubres cuando no haces el Excel cuando vas al campo de batalla a ver qué es lo que está pasando y mucha gente no lo hace contratan a la consultora de turno hacen un cuestionario la gente contesta porque le regalan un iPad ¿no? Contesta a voleo suele pasar y básicamente tienes los datos completamente equivocados y la gente que lo hace bien al final es gente que lo hace de otra manera ¿no? Entonces, entender a las personas fijaros que esto no se parece a los anuncios que pone una cualquier telco las casas de los anuncios son súper bonitas todas ¿no? Pues esto no se parece a una casa normal el tío instala no va sonriendo hay un plátano aquí todo que está a punto de el pobre hombre que comería entre instalación y instalación es su realidad me ha cargado con una maleta llena de chatarra ¿no? Entonces un poco lo que pasa es todo el proceso de instalar joder, es que llegas tarde no me avisas es que vengo a otra instalación que no me dijeron que tenía que haber llevado no sé qué y encima es todo eso pero me vas a dejar limpio todo a ver si me da tiempo porque tengo otra instalación en otro momento van acumulando cabreos de cliente y encima la empresa les decía oye, ya que estás en casa del cliente aprovecha para venderle un servicio de vídeo digo, sí ¿sabes? Pues estaba todo perfecto vamos entonces lo que hicimos fue después de toda esta investigación y entenderlo lo que decimos al final el diseño para mí no es no es hacer cosas de colores el diseño diseñar es solucionar algo un ingeniero es un diseñador a gran escala un tío de negocio es un diseñador cuando inventas algo nuevo lo que hacemos es crear espacios de entendimiento común este es uno de los técnicos y este es uno de los nuestros orgulloso flipando que está viendo a toda la peña trabajando y poniendo post-it y este es un compañero consultor está aquí con los post-it mirando y dice joder, no entiendo lo que está pasando está gracioso me ha pasado mucho con consultores porque están acostumbrados a hablar con el cliente de otra manera completamente diferente mucho más en una mesa con un powerpoint en una pantalla pasando diapositivas entonces cuando de repente ven a su cliente con unos chavales tatuados poniendo post-it riéndose y haciendo cosas creativas pues se quedan flipados ustedes no saben qué hacer nosotros entre ejercicio y ejercicio para mantener la tensión aplaudimos para mantener la tensión movemos las mesas no, no mováis las mesas hubo que arreglar todo eso es un tema cultural cómo se trabaja entonces todo aquí tenemos toda la gente tenemos el técnico nuestros compañeros el cliente y los consultores están trabajando en la misma sala haciendo cosas juntos y no están creando nada el tema de esto es cómo este cambio de chip mental se convierte en productos y servicios es el truco porque el design thinking es una chorrada eso lo hace cualquiera es entretenimiento para ejecutivos hemos hecho un taller de design thinking ah, qué bien oye, qué modernos sois y ahora qué ah, pues no sé pues no sabemos qué hacer con ello el tema es el cambio cultural usar todas las metodologías las maneras de cambiar para crear espacios en común que la gente no se vean como el del otro departamento sino que se vean como un equipo y lo que nos une a todos es el cliente que es donde viene todo el beneficio y el que va a decir si trabajamos bien o mal no lo va a decir mi jefe lo va a decir mi cliente por desgracia en las empresas grandes quien dice si trabajas bien o mal es el jefe no me gusta así porque el cliente está tan lejos ¿sabes? entonces bueno pues hicimos trabajo pues lógicamente todos los creativos trucos creativos de moda el lego la plastilina los post-its y tal sobre todo estos eran los dos técnicos que al principio estaban asustados y lo que hicimos oye, diseñar vuestras herramientas porque las que hay las que tenéis no funcionan ¿no? dicen no son malas fallan y además no me ayudan tengo demasiada funcionalidad para lo que necesito pues vamos a aprovechar que hay un montón de gente joven que es muy buena con el hardware y que el hardware es barato y que hay gente joven que es muy buena programando para ver si podemos crear algún producto y hacer un laboratorio de innovación con nuevas herramientas entonces empezaron a trabajar y lo que hicieron muy curioso fue me gustaría tener unas gafas de visión X para ver cuando estoy mirando un router me las pongo y veo la orden de pedido cómo va el tema está pasando también en quirófanos entonces lo que está pasando es que dijo me gustaría esta herramienta esta otra esta otra y esta otra y lo que hicimos fue crear un prototipo con Google Glasses o sea lo bonito de este proceso es que podíamos haber ido con el Just Do It ¿no? de cómprate al Google Glasses y ya está no la idea es que él lo construyó lo verbalizó y se lo contó a sus jefes y a todo el mundo y al final salió esto y ese proceso es para nosotros el proceso es muy importante no hay resultados sino todo el proceso de transformación es muy bonito porque aprendes mucho conectas haces cosas nuevas ahí es donde está el valor no está en el resultado final solo ¿no? entonces llegamos a uno de estos pilotos Google Glasses no funciona muy allá pero fue un piloto ya tenemos un prototipo barato hecho con plastilina lego y una aplicación y unas gafas que ahora estamos cambiando por otras ¿vale? y luego sobre todo muchos conceptos ¿no? estos son creados por los técnicos empleados directivos y clientes que también trajimos al workshop está creado todo a la vez entonces mucho de esto no se va a ejecutar pero el cambio mental que supone es importante ¿no? y sobre todo darle continuidad que no sé que me invitaron a un workshop hace un año pero no volví a saber porque el cambio supone el seguir incorporando a la gente en eso ¿no? y luego lo que hicimos fue mapear toda la experiencia ¿no? el técnico sobre todo lo que hicimos fue lo que hicimos desde el principio antes de la visita durante la visita y después de la visita que es lo que hace en momentos de ansiedad aquí normalmente cuando se va a cerrar la visita y que tiene que instalar que de repente tiene que hacer un agujero pero no me agujero en la pared que la acabo de pintar ¿no? cosas de estas pues todas esas chascarrillos es lo que te sale en una investigación te salen chascarrillos no te sale el 55% de la gente cree que el técnico es sucio por ejemplo de hecho había una muy graciosa que era un era una camioneta de un fontanero y decía mi fontanero el eslogan era mi fontanero huele bien era el eslogan de la furgoneta ahí se lo encuentro porque era muy gracioso entonces en base a cada uno de los momentos de interacción con una parte emocional ¿no? y de con diferentes momentos de interacción lo hemos troceado no desde el punto de vista del proceso de la organización esto es un proceso de instalación reglamentado no es el proceso que sigue la gente hemos estado en varias instalaciones y hay todos estos patrones entonces hemos diferenciado lo que decía la organización como tenía que ser el proceso y como se ejecutaba el proceso realmente ¿no? entonces empezamos a adaptar el proceso a la gente no la gente al proceso el modelo tradicional ¿no? entonces empezamos a sacar diferentes productos y servicios prototipos pequeñitos hicimos una un roadmap pero basado en el cliente y en el empleado ¿no? y sacamos muchos productos que están si os fijáis es puro herramienta tecnológica o sea no son herramientas no son apps ni cosas molonas es duro esta parte es bastante dura necesitas ingenieros un diseñador solo no lo puede hacer es lo bonito cuando el diseñador se da cuenta que no puede hacerlo solo es cuando se convierte un diseñador de verdad porque ha habido mucho igual que gente de negocio diseñadores que nos creemos omnipotentes ¿no? y el diseñador necesita de más gente y ahora más que nunca ¿no? necesita crear espacios y retirarse también para que la gente hable entonces se han creado herramientas se ha metido todo en una especie de embudo de innovación con diferentes valoraciones cuáles son las críticas cuáles no unas son pilotos unas se irán a la basura otras sobrevivirán pero básicamente todo esto no es una cosa que le das una maleta al técnico toma bienvenido a tal sino que está creado por ellos basado en su manera de trabajar natural ¿no? y en muchas organizaciones hemos hecho muchos servicios para clientes finales pero ahora resulta que nos están pidiendo muchísimo trabajar para empleados Accenture es una empresa que nos ha pedido eso nos está pidiendo Johnson & Johnson nos está pidiendo en varias empresas grandes nos está pidiendo el cambio de la experiencia del empleado pero dice si no vamos a morir porque además la gente joven no quiere venir a trabajar con nosotros entonces está pasando eso ¿no? porque es que están acostumbrados al Whatsapp al Facebook y tal y no quieren trabajar en un entorno donde entras fichas y no se fían de ti entonces un poco la idea es y ya estoy acabando es volver un poco también al este es el garaje de HP donde se inventó el ordenador en Silicon Valley donde empezó la historia ¿no? es un poco volver al garaje ¿no? lo que estamos haciendo y no importa si estás solo en la calle y empiezas de cero o estás dentro de una organización ¿no? entonces las reglas del garaje yo creo que es muy están muy chulas son idealistas pero yo creo que la gente dice es que vender humo digo vender humo es muy importante porque es vender ilusión ¿no? y la ilusión si no, no te mueves no tienes una visión un poco idealizada no vas a llegar a ningún lado es que no se puede hacer nada es que ya sabes es que no sé qué hay que intentar mirarse al espejo e intentar decir oye voy a cambiar el mundo luego ya vuelves por la tarde con el collejazo ¿no? que no has podido pero al día siguiente vuelves a intentarlo ¿no? y un poco las reglas del garaje de HP decía que por un lado que tienes que querer que puedes cambiar el mundo otro que tienes que trabajar más rápido y las llaves siempre a mano o sea las herramientas y trabaja cuando sea o sea el horario yo muchas cosas que creo me sale en un aeropuerto a lo mejor no me sale en una mesa los diseñadores trabajan de verdad dos horas al día siete horas al día el resto es producción ¿no? conoce cuando trabajar solo y cuando trabajar acompañado eso es importante yo me muevo conectando y de repente me quedo parado en un sitio conecto gente y me voy a otro lado y esa gente se queda haciendo entonces tienes diferentes velocidades diferentes estados hay gente que trabaja en sólido yo trabajo más plasma pero la idea es cómo combinas todo el valor de todos para crear algo que está vivo y que evoluciona no está seco parado en un sitio el compartir las herramientas y las ideas y confiar en tus colegas que en este entorno donde hay tanta competición interna porque si me suben a mí no me suben a ti no sé cuándo y tal pero la gente intenta no compartir eso pasa mucho si sea cultura es así y no premies la colaboración pues lógicamente no va a haber colaboración no politics y no burocracia o sea en un garaje sobre todo eso es muy ridícula dos tíos haciendo políticas y burocracia pues no tiene sentido a partir de tres ya empieza pero bueno el cliente es el que define un trabajo bien hecho a mí cuando dices muy buen trabajo digo no no es muy buen trabajo ya veremos cuando salga el producto al mercado diremos si está bien hecho o no porque además si no es trabajar para los jefes no trabajar para el usuario final y hay una frase que decimos mucho que es no users no business si no tienes usuarios no tienes negocio y a veces si tienes usuarios no tienes ni negocio tampoco porque la gente no paga luego las ideas radicales no son malas ideas el tema es cuando hablan de creatividad a mí dicen por ejemplo gente Luis es que tú eras muy creativo no es que a mí se me ocurren chorradas y las digo o sea no me corto en decirlas es la única diferencia porque a ti también se te ocurren que el otro día tomando cervezas tuviste mogollón de ideas ¿por qué no las dices en la oficina? porque no hay un entorno a salvo para hacerlo te ridiculizan y te señalan entonces las ideas radicales no son malas ideas hay que inventar nuevas maneras de trabajar o sea el estar sentado así no sé cuánto y de repente ahora me voy aquí a la máquina de café hablo un rato y luego a seguir eso es que somos robots o sea no estamos muy lejos de la autómata haz una contribución cada día y si no contribuye no sale del garaje es decir ¿qué has hecho para mejorar cada día el servicio que estás dando? eso es importante y si no has mejorado el servicio ahí se queda te vas a casita y mañana por otra cosa pero intenta que cada día mejorar un poquito y luego por último también cree que juntos podemos hacer cualquier cosa que es lo que decíamos cuando metes a mucha gente diferentes perfiles y tienen un propósito común o una visión pasa la magia es un poco lo que decíamos en aquel workshop donde tenías tanta gente tan diferente lo que os decía ver a un tío de traje diciéndole que sí a un compañero mío con el brazo y no tatuajes mientras pinta es flipante o sea yo nací en el 70 y en mi entorno mi época era el posfranquismo prácticamente era todo el jefe el jefe personal todo superestructurado de usted todo el mundo cuando ves estos entornos de trabajo es alucinante y pensar que salgan cosas es alucinante y por último lógicamente esto ya es de HP por darle crédito inventa que es la parte del logo pero básicamente un poco la gente que nos estamos moviendo en aquellos cuadrantes que veíamos al principio el startup pero mental que para mí es mental no es que tengas una startup y la jerarquía es que nos metemos aquí dentro y empezamos a crear garajitos pequeños pequeños unidades de cambio porque el cambio a lo bestia es muy difícil porque hay mucha resistencia y luego yo lo hago en modo garaje garaje cerrado conspiración si lo haces encallado eres un conspirador si lo haces a voces eres un chalao que haces tú donde vas pero es estrategia o sea cuando haces lo que los demás no hacen estás haciendo estrategia es para mí un poco el tema pues básicamente es volver un poco a esta mentalidad intentar apropiarse del trabajo sentirse orgulloso intentar empezar un poquito desde el principio y por último esta frase me encanta este tío Avedis Don Avedian siempre lo uso como un consultor no debería poner cosas emocionales pero bueno yo lo pongo la idea es este señor definió todos los sistemas de gestión de la calidad de la salud en Estados Unidos era ingeniero y era armenio y era poeta y bastante mal poeta por lo visto o sea intentaba ser creativo pero no le acaba de salir el caso es que el tío había montado un mogollón de procesos todo muy algoritmizado muy procedimentalizado para seguir el control con mucho checklist etcétera y cuando ya se hacía mayor pues sus discípulos vinieron a ver y le preguntaron oye Avedis ¿cuál es el secreto de la calidad? y él les contestó el secreto de la calidad es el amor porque si pones amor el resto de las cosas se cuidan solas entonces básicamente es un poco el tema si os fijáis toda la presentación ha ido de eso de devolverle el trabajo a la gente de darles un propósito para trabajar de orientarse a los demás de intentar cambiar de diseñar y de hacer que la tecnología trabaje para las personas y no las personas para la tecnología y yo creo que esta palabra para resumirlo todo o el cariño como queréis decirlo dame cariño cuando dice un cliente es que no me deis nada de cariño pues cuando hay cariño no hay cariño hay una diferencia porque nosotros en consultoría decimos que una cosa es ganar un proyecto y otra cosa es ganar un cliente un proyecto lo ganas hoy y lo pierdes mañana y a veces pierdes un proyecto para ganar un cliente es como una relación de pareja a veces pierdes la discusión pues para ganar la relación pues lo mismo y básicamente se basa todo en ponerle cariño y que las organizaciones creen un entorno donde se pueda trabajar de esta manera y sin miedo y básicamente es esto espero no ha sido mucha transformación digital ni muy tecnológico pero espero que os haya servido muchas gracias gracias aplausos